Hay tantas cosas buenas en esta tierra de ella, no hay nada que enviarle a la tierra extranjera. Hay tantas cosas buenas en esta tierra de ella, no hay nada que enviarle a la tierra extranjera. ¡Ey! Y con orgullo de atraso, bailamos nuestro folclor, para decirte, papia mía, que te llevamos en el corazón. ¡Vivo, dura, sí, señor! ¡Y a bailar la rana, compadre! ¡Va a bailar! ¡Venidios, las rodillas tienen que nacir! ¡Honduras! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!